Big Mikey, dame tono por favor Duplay Promotion A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error ¿Se la saben? Dice Que nos perdonen Para Marco Perroné, para Walter, mi amigo Seguimos Que vengan amigos Alex Jr. al escenario Vente papi Un amigo entrañable Aplauso para Alex Jr. Su papá fue fundador de esta orquesta Gracias, gracias Juan Carlos Hace rudo el horno Déjame un aplauso Se la quiero dedicar especialmente Que se oiga A mi hijo Alex Antonio que está allá conmigo esta noche I love you papi Este es para ti No sé si fue un castigo Haberme enamorado de ti Pero aún sabiendo Que nunca tú serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre he de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y tan solo la muerte Me separa de ti Yo sé que pertenece a mí Yo sé que perteneces a mí Y estás ligada a otro que eres En cambio En cambio sé que no amas a aquel Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error Y haber pecado con gran pasión Que nos perdone Dios Viva Honduras Viva Honduras Románticamente Silve de estar que viva Honduras señores Un aplauso para toda la gente que está con nosotros esta noche Aplauso a gente aquí Donde están las mujeres solteras Gracias Alex Gracias a ti Juan Carlos Por compartir con nosotros Es un placer inmenso Tu papi fue parte de esto Gracias a ti por estar Gracias a ustedes Por continuar Honduras Que vivo Honduras Haberme enamorado de ti Pero aún sabiendo Que nunca tú serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y tan solo la muerte Me separa de ti Yo sé que me perteneces a mí Y estás ligada a otro que eres En cambio sé que no amas a aquel Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error De haber pecado con gran pasión Que nos perdone Dios Que nos perdone Dios Supre y promoción Fuerte el aplauso al público Chicos nos vamos Sigue la rumba Con esto nos vamos pero